¿Qué onda, mi mamá? ¿Bien y tú? Muy bien. Qué bueno. Ella es Gloria. Qué onda. ¿Cómo estás? Sí, vamos. ¿Perdad? ¿Tú suman? ¿Se van a darme? ¿No? ¿No es un mes? ¿No es un mes? ¿Cómo estás? Están bien, ¿verdad? ¿Tú suman? O sea, me la llevas. ¿Ven? ¿Qué bonita? Ok. ¿Cómo estás? Ah, qué gusto. De nuevo. De nuevo. ¿Puede saludar? Señores, buenas. ¿Qué gusto? Señores, señores. ¿Pero en chat? ¿Qué bonita? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Señores, señores, a todos. Lo que pasa es que en la última escena donde nos besamos y yo le digo, por favor, no. Ahorita se dan el beso, los dos se... Es impulsivo. Es impulsivo. Pero después otra vez ella le vuelve a decir, ay, no, no, por favor. Entonces, ¿puedo quitarle ese? No, por favor. Bueno, vamos. Vamos bien. O sea, nada más lo hago a un lado, pero es que si no parece que está muy dudosa de ahí. Sí. Pues no quiero tampoco que parezca que está confundida así. ¿Cómo va a estar tan confundida que llega y lo bese y luego no? O sea, yo creo que no está tan confundida por la relación. No, pero esto se la pasa. Duda mucho. De todo duda. Pues vamos viendo. Muy bien. Eres tú, Chabela. No, soy Adrián. Te traje estos chocolates. Gracias. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí. Es que... Sentí que se me caían encima las paredes de mi casa. Necesitaba hablar con alguien. Como sé que Saúl y Mónica salieron, pensé que... Que tal vez te sentía sola y que... Te podía dar un poco de compañía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me despido con este beso en la boca Muchísimas gracias Así se empieza a grabar una novela Así empiezan los días Qué buen día, ¿no? Chau, gracias